Señoras y señores, me acompaña esta noche Antonio Agri. Rara. Como encendida, te hallé viviendo, linda y fatal, bebías. Y en el fragor del champán, lo que reías, por no llorar. Pena, me dio encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar. Tus ojos, con un eléctrico heredor, tus bellos ojos, que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían, y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche deberemos, porque ya no volveremos, a vernos más. Hoy, vas a entrar en mi pasado, En el pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas, lleva mi alma herida. Amor, pesar, dolor. Hoy, vas a entrar en mi pasado, y hoy, nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Ay, mira lo que quedó.